Comprendido, gracias Mari. En un instante nos hace por favor el resumen de la rueda de prensa que acaba de ofrecer la selección de Brasil. Y nos vamos al campo de concentración en el campamento de Costa Rica. Nuestro próximo rival, Juan Carlos, ¿qué noticias, qué novedades hay alrededor del mundo al faro? Bueno Richi, primero que todos los planes han cambiado desde que llegó Costa Rica en el día de ayer, porque pensaban hacer doble jornada hoy. Pero inmediatamente el tema de la temperatura los llevó a tener cambios. Esta mañana trabajaron en el hotel, hicieron un tema más de activación, hicieron un balance de cómo habían salido los jugadores después del partido frente a Brasil. Para ellos estuvo muy bien porque ningún jugador tiene ningún tipo de molestia, todos están óptimamente. Y hoy han decidido que el entrenamiento que va a ser a puerta cerrada lo van a hacer sobre las 8 de la noche. A nosotros nos dicen que sería el mismo once que enfrentó a Brasil, pero que están evaluando el tema del jugador Brandon Aguilera por Kenneth Vargas, en la mitad de la cancha. Sería como el único cambio que posiblemente pudiera tener Costa Rica. Gracias Juan.